Las cifras de niños robados aumentan día con día. El sufrimiento de una madre que pierde a un hijo de esta manera es desgarrador. Este caso nos lo envía Socorro desde Managua, Nicaragua. ¿Me acompañan a verlo? ¿Segura que vas a estar bien? Sí, mi amor, vete tranquilo, por favor, voy a estar bien. Mira, si te empiezan los dolores, le hablas a don Vicente. Él enseguida me va y me avisa en la obra. Sí, no te preocupes. Además, mi mamá no tarda, mi amor. Es que no me gusta dejarte sola. No te preocupes. No me va a pasar nada. Ya. Bueno, me voy porque no quiero llegar tarde. Ok. Que Dios te lleve, ¿eh? Sí, dame un beso. Bye, mi amor. Adiós. Con cuidado, ¿eh? Sí. Híjole, suegra. Qué bueno que ya llegó porque ya me tengo que ir. Y así, pues, no se queda sola Socorro. No, claro, no te preocupes, ya estoy aquí. Bueno, ya me voy mucho más tranquilo. Claro, vete sin pendiente. Yo me quedo aquí cuidándola. Gracias, suegra. Ya sabe dónde encontrarme cualquier cosa que pase. Claro. Ya sabe, por favor. Claro que sí. Vete, vete, tranquila. ¿Cómo te sientes, mija? Bien, ma. Bien, pero ya sabes cómo es, Saúl, que se preocupa de todo. Es que ese hombre te quiere a la buena. Tienes que darle gracias a Dios por haberte lo puesto en el camino. Ay, sí, mamá. Es muy buen hombre. Nada comparado con Anselmo. Oye, no me vayas a decir que sigues pensando en Anselmo. Ay, no, claro que no, mamá. Hija, no puede ser que después de todo lo que te hizo sigas pensando en él. No es eso, mamá. ¿Entonces? Es que no puedo dejar sentir tristeza cuando pienso que él se fue y que nunca regresó, que me dejó nada más. Porque ese hombre no valía la pena. No te amaba de verdad. Anselmo nunca te quiso como te quiere, Saúl. Eso sí, mamá. Además, no sé ni para qué estamos hablando de él, ¿sí? Anselmo es parte de mi pasado y ahí se va a quedar. ¿Te acuerdas que yo te dije que nunca iba a regresar? Sí, mamá, y tenías muchísima razón. Pero sabes que ya no hay que hablar de eso. No. Él es pasado y pasado está, ¿sí? Ahora mi presente es todo yo y mi Saúl. Y el futuro es este bebé que viene en camino, mamá. Que Dios mediante va a llenar esta casa de bendiciones. Sí, mamá. Oye, te quiero enseñar la cobijita. Mira, ya casi la termino. A ver. ¿Ese? Ese va para abajo. Ay, mamá, es que ya no sé. Estoy preocupada. Ya es muy tarde. No tarda, mía. Buenas noches. Ay, mi amor, qué bueno que llegas. Ya estaba preocupada por ti, oye. Se te hizo muy tarde, Saúl. Perdóneme, suegra, perdóneme. Es que fui a comprar unas tablas, una, mi amor. ¿Y esto para qué? Pues con esto le voy a hacer su cunita a mi hijo. Y me iba a quedar re bonita. Y lo más importante es que mi hijo va a dormir en una cuna que le hizo su padre con sus propias manos. Ay, mi amor. Bueno, pues ya estás aquí y los dejo solos, ¿eh? Gracias, doña Hortencia. No, no tienes nada que agradecer. Por aquí nos vemos mañana temprano. Sí, mamá. Muchas gracias, ¿eh? Tú descansa porque cuando llegan los hijos, una ya no vuelve a dormir bien, ¿eh? Sí, mamá. Te vas con cuidado, ¿eh? Sí, mi hijita, hasta mañana. Hasta mañana. Te amo, te amo. Vino a ver. A ver. ¿Vas a ver qué bonita va a quedar? La bonita que le hubieras. Ay, ya, Rostina. Cuidado, no, no, no. Con cuidado, espérate, sorprende, sorprende. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Quién podrá hacer esta obra? A ver... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por dónde fui a regresar? Y aquí estoy, vine a casarme con Socorro No, Anselmo Pasaron cinco años desde que te fuiste Nunca más volvimos a salir de ti Es que las cosas en los Estados Unidos fueron más difíciles de lo que imaginé Pero trabajé bien duro Y ahorré dinero para casarme con la Socorro ¿Cómo se lo prometí? ¿Y de veras pensaste que Socorro te iba a estar esperando? Hasta que buenamente se te diera la gana de regresar Pues nos amamos Yo le di mi palabra de regresar y aquí estoy Pues se te hizo demasiado tarde ¿Cómo demasiado tarde? Socorro se cansó de esperarte ¿Qué? Sí, Anselmo No te iba a esperar el resto de su vida, ¿verdad? Se cansó Pensó que nunca ibas a volver Y rehizó su vida ¿Con quién? Eso es algo que a ti ya no te incumbe Claro que me incumbe Porque la quiero La quiero de verdad Pues vas a tener que olvidarla ¿Se casó? No voy a contestar a tus preguntas necias, Anselmo Olvida a mi hija Ella está haciendo su vida Y tú Tú te vas a ir Por donde viniste Y te vas a olvidar De que algún día Socorro pensó en ser tu mujer No Yo no puedo hacer eso Me pasé todos estos años pensando en ella Trabajando para darle todo lo que se merece Pues sí, pero Se te hizo tarde Así que Te olvidas de todos esos planes Y más te vale que no se te ocurra buscarla ¿Me entendiste? ¿Anselmo? ¿Anselmo? Ya no bebas Estás muy borracho Necesito desahogar este dolor que siento aquí en el pecho, compadre Todas las viejas son iguales Todas son unas ingratas ¡Todas! Cinco años me pasé trabajando como burro Pensando nada más en ella Lo único que me mantenía vivo era Era la ilusión de ganar harta plata Regresar y ser mi mujer ¿Con qué me paga la ingrata? Con que ya me olvido Y eso es su vida con quien sabe quién Espérame otra ¿Sigues aquí, mi amor? Sí Ya me lo termino ¿A poco no has dormido nada? No Me quedé trabajando toda la noche Quería terminarla para que, pues, la vieras Porque no quiero que mi hijo nazca Y no tenga un lugar donde dormir Y... Pues... Ya está ¿Qué te parece? Sí Está súper bonita, mi amor ¿Verdad que sí? Sí Bueno, pues me voy a dar un baño para irme a trabajar Está muy bien ¿Quieres que te prepare algo de desayunar? No, 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 no Lo que tú tienes que hacer, mi amor Es descansar De aquí a allá, pues, me cómalo Ay, mi amor Bueno, está bien Ay, qué bonita No, 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 no Pero, mija, ¿qué estás haciendo? Pues lavando ropa, es que se me juntó muchísima, ¿no sabes? Bueno, pero ¿qué estás loca o qué te pasa, eh? ¿Por qué? Pues no puedes hacer eso, quítate. Ay, mamá, si puedo, ¿cómo crees que tú lo vas a hacer? Pero, por supuesto, ¿quién te enseñó? Pues sí, tú, mamá, pero no, me da pena. No, 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 no te da pena. Ay, mamá. No tiene que darte pena. Falta, mamá. De veras que yo puedo. Puedes, pero no debes. Bueno, entonces te paso más. No, tampoco. Muchas gracias, mamá. Siéntate, que tengo que decirte algo. ¿Qué pasa, mamá? Pues mira, anoche me fue a ver Anselmo. ¿Anselmo? Sí. Volví de Estados Unidos. Digo que venía a casarse contigo, que se había pasado todo este tiempo trabajando y ahorrando para regresar por fin. Ay, Dios mío. ¿Y tú qué le dijiste, mamá? Pues, que ya era muy tarde. Que ni modo que tú lo hubieras estado esperando toda la vida porque ni siquiera señales de vida dio. Le dije que se fuera por donde había venido y que te dejara vivir. Ay, Dios mío. ¿Y por qué regresó después de tanto tiempo, mamá? Pues, eso es lo que yo digo. ¿Para qué volvió? Ay, espero que no se le ocurra buscarme. No, yo no creo. Porque le dejé muy claro que tú ya habías hecho tu vida. Y que más le valía no acercarse a ti. Ay, mamá. Ay. Ay, mamá. Ay, mi hija. Espérate. Mejor no te hubiera hecho nada. ¿Sabes qué, mamá? ¿Qué? Yo creo que ya va a nacer este niño. No, tranquila, tranquila. Ay, mamá. Ay. Ay. ¿Crees que puedes caminar un poquito? ¿Sí? Nomás aquí a la esquina. Sí, pues. A tomar un coche. Ay, mamá, si no llego. No, sí, 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 sí. Espérate. Despacito, despacito. Ahorita, tranquilízate. No, no te voy a ayudar. Ay. Ay. Maldita. Maldita. Muy pronto se te va a acabar tanta felicidad. Es que me cuesta mucho trabajo Despedirme de este pedacito de cielo De nada más Mi amor, pero ya es tardísimo Y te tienes que ir a trabajar, ándale Sí, 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 sí Esta preciosura se merece lo mejor Y su papá se lo va a dar Uy, le va a dar todo lo que se merece Cuidado, cuidado La cabecita, la cabecita Sí, mi amor, no te preocupes Bueno, nos vemos en la noche Bye, mi amor, te vas con mucho cuidado Cuídala mucho Oye, ¿tu mamá no va a venir? Pues sí, pero me dijo que iba a pasar antes al mercado, creo Es que ya no tenemos nada que comer, mi amor Le diste dinero, ¿verdad? Sí, le di todo el gasto, no te preocupes Bueno, muy bien, porque no quiero que tu mamá Se gaste sus centavos en nuestra comida, ¿ok? No, mi amor, no te preocupes Bueno Ya vete Sí, otro besito Y otro besito Y otro besito Bye, mi amor Bye Sí, mi amor, tienes hambre, ¿verdad? Yo te voy a dar, mi amor Y otro besito ¡Gracias! ¡Ay, mi amor! ¿Qué se te olvidó, Saúl? ¿Saúl? ¿Mamá? No, socorro. Soy yo. ¿Qué haces aquí? ¿Compré mi infarcaza? No, Ángela. Después de tantos años no tienes ningún derecho a venir aquí. Rehice mi vida. Sí, es lo que veo. Te esperé años y nunca volví a saber de ti. Pero yo te di mi palabra que iba a regresar. ¿Y por qué nunca te pusiste en contacto conmigo, eh? Hasta llegué a pensar que te habías muerto. Pues ya ves que no. Aquí estoy. Es demasiado tarde. Ya encontré un hombre que me ama. ¿Y tú? ¿Vamos a ir? Sí, Anselmo. Aprendí a amar a Saúl después de todo lo que sufrí cuando me abandonaste. No, yo no te abandoné. ¡Me fue a trabajar! ¿Eh? ¡Me fue a trabajar para ganar dinero y casarme contigo! Sí, pero pasaron tres años en los que no supe nada de ti. Lo siento, Anselmo. ¿Qué fácil es para ti decir que lo sientes? Yo empeñé mi vida en la promesa que te hice. Lo siento de verdad. No, no es suficiente. Vas a sufrir lo mismo que yo sufrí. Anselmo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mi niña, déjala, mi niña. Anselmo. Anselmo, ayúdenme, por favor. ¡Se llevó a mi hija! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, mamá! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Anselmo se llevó a mi niña, mamá. ¿Cómo que se la llevó? ¿A dónde? No sé, mamá. No sé cómo pasaron las cosas. Yo le estaba dando pecho a mi niña y de repente llegó. Empezamos a discutir y se la llevó. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, papá! Mamá, ¿qué voy a hacer? Ese hombre es capaz de cualquier cosa. Ay, hija, no te apures. Mira, tenemos que avisarle a la policía. Vamos, vamos a avisarle. ¿Qué le voy a decir a Saúl, mamá? Dime. Eso no importa ahorita, hija. Lo único que importa es encontrar a la niña. Mi niña, mamá. Es cierto que me voy a volver loca. Mi hijita, tienes que tranquilizarte. ¿Ya viste lo que nos dijeron en la policía? Ese pueblo debe estar lejos. Seguramente lo van a encontrar, mi hijita. ¿Y si no lo encuentras, mamá? ¿Qué tal si se la lleva a otro país? No la voy a volver a ver. No, mi vida. No. Dios no lo va a permitir. Dios mío, por favor. Que aparezca ese hombre con mi hija. Ay, mi hijita, tranquila, por favor. Hola. Hola. ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está? Ay, Saúl. Por Dios, socorro, me estás espantando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se lo dejaron a la niña. ¿Cómo que se robaron a la niña? ¿Y quién se la robó? Anselmo. ¿Anselmo, tu exnovio? ¿Y qué haces ese hombre cerca de ti? No sé. No pienses lo que no es. Anselmo volvió y... ¿Te veías con él? ¿Cómo puedes pensar eso? ¡No! No lo volví a ver desde que se fue a Estados Unidos. No sé cómo dio conmigo. Entró a la casa y así se llevó a la niña y ya. ¿A dónde vas? A buscar ese infeliz como que ¿a dónde voy? Y cuando lo encuentre, lo voy a matar. No, no vayas, no vayas. No vayas, por favor. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me quede aquí de brazos cruzados pensando que un loco tiene a mi hija? ¡Socorro, piensa, por favor! Saúl, Saúl, por favor. Creo que deben conservar la calma. Ya dimos parte a la policía. Nos dijeron que ese tipo no debería andar lejos. Andan buscando a la bebita ellos. Y lo más sensato es esperar hasta mañana. Por favor. Sí, mi amor, por favor. Por favor. Vamos a esperar. Ya cállate. Ya cállate. ¡Ya cállate! Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siento que me va a reventar el pecho. No me puedo quedar aquí. Tengo que ir a la policía. Tenemos que hacer algo. Yo voy contigo, yo voy contigo. Mamá, tú quédate aquí por si pasa algo, ¿sí? Sí, hija. Pero por favor avís. Sí, mamá. Aquí me quedo. Ay, Dios mío, mi hija. ¡Ay, Dios mío! Qué extraño, suena como un gato. Dios mío, chao, chiquito, chao. ¿Y ahora tú qué haces aquí? Me encontré a esta niña. Estaba tirada en un callejón oscuro. Me tiene en esta mochila. ¡Es mi hija! ¡Es mi hija! ¡Bendito sea Dios, es mi hija! ¡Ese maldito la fue a tirar a la calle, gente! Sí, corresponde con la descripción que tenemos en el reporte. ¡Es mi hija! ¡Se lo juro que sí es mi hija! Debemos extremar precauciones con nuestros hijos. El robo de infantes es un delito que sigue creciendo en nuestro país. Afortunadamente, hay asociaciones que se dedican a buscar y en muchas ocasiones a encontrar niños robados.